Lago de los Cisnes La bala en una misma noche cambiando los roles de los Cisnes es bastante complejo y este bala en especial no es solo complejo por la forma de interpretar que hay que cambiar tanto de un personaje a otro pero si también la forma de bailar porque los mismos pasos que hacemos en el blanco y en el negro la forma de ejecutarlos técnicamente es también el opuesto Odette es una princesa que fue transformada en cisne por el brujo Rothbard y de repente se encuentra con el príncipe y ahí empieza toda esta historia de amor entre los dos porque él se enamora de ella y ella de él y Rothbard para la fiesta de que el príncipe tiene que elegir su princesa para casar lleva la cisne negro que es su hija y lo que quiere es que justamente él jure amor a cisne negro que cisne negro llega para pasarse por la blanca Hay una evolución importante en el ballet Empezamos con el blanco que es muy lírica que tiene movimientos muy puros muy armónica la cabeza la forma de mover tiene como todo una cosa como mucho más de paz y después de eso viene con el negro entonces claro hay una transición ahí gigante y el negro en lo opuesto el negro en los movimientos de los brazos que el mismo movimiento porque sigue siendo un cisne es como que tiene otra actitud la forma de mirar la forma de mover la cabeza la forma de girar es mucho más compacto tiene que ser mucho más firme el mismo arabés que tú haces en el blanco que es como muy suave tiene que tener mucho control el arabés que es de uno en el negro entonces la forma de hacer los pasos de ballet clásico técnicamente también cambia mucho eso es bastante complicado y el cisne negro entra de una forma obvia muy fuerte pero con cuidado porque no la pueden descubrir entonces es muy ambiguo todo el principio de cisne negro es muy misterioso porque tiene como esta maldad oculta pero al mismo tiempo en muchos momentos se hace pasar por la blanca de hecho pone la carita de blanca los bracitos como de blanca para engañarlo ya al final entonces cuando él jura amor entonces ahí ya se muestra realmente quién es con toda su personalidad y con toda su maldad siente mucho orgullo de lo que logró y bueno de ahí se va y ahí también hay un otro cambio muy drástico y muy importante porque en esta versión no tenemos intermedio para el cuarto acto y entonces tenemos que hacer un cambio rápido de ropa no más y volver como si es de blanco es súper emocionalmente es fuerte entonces ahí tenemos que rápidamente volver al blanco y un blanco desesperado un blanco triste un blanco destrozado porque perdió el amor de su vida trato de concentrarme lo más posible y si hay que hacer un cambio rápido hay que hacer un cambio rápido interior es una emoción y es más que nada un sentimiento interior y la concentración hace con que tú puedas hacer estos cambios la ropa ayuda mucho es así la verdad que cuando tú estás maquiada ya vestida con el tocado eso hace con que tú ya empiezas a entrar en el personaje el escenario es muy mágico el hecho de que tú pisas un escenario con las luces prendidas también hace con que tú también te transportes a otro mundo de una manera más cómoda más armónica y en mi caso me gusta mucho escuchar la música o sea es cosa de escuchar la música de cine blanco y te das paz o sea el patidé es este violín es una suavidad es una historia de amor maravillosa y el negro con la fuerza y el misterio que tiene entonces no hay mucho más que estar buscando afuera en mi caso como para poder interpretar lo que tengo que hacer porque yo creo que ya está todos los elementos ya están si tú sabes usarlos bien y te dispones te sientes abierta de corazón y alma para poder entregar ahí se puede más fácilmente